La policía sigue hecho un pichín, parte de las políticas del gobierno de la Seguridad Ciudadana, ¿con qué policía absolutamente desmoralizada se va a luchar contra el narcotráfico, el robo, el raqueteo, cuando no, algaradas, bloqueos de carretera, tomas de puentes, tomas de aeropuertos, tomas de trenes? ¿Qué policía va a hacer el uso legítimo de la fuerza? Para que aparezca otro muerto como Brian, otro muerto como Inti, y le echan la culpa a priori al policía de que él es el culpable, que él los mató, que él llevó la canica, que él llevó el perdidón, sin que haya una investigación seria, pero ni poco seria, en una semana ya la policía no sirve para nada. Miren lo que le pasó a Vargas, en su pepa, en el Ministerio del Interior, en el momento del relevo del mando, lo que le dice a Orlando Velasco, en su cara, lo que están haciendo es ilegal, lo que está haciendo Zagasti es ilegal, escuchen. Un deseo de ver, un rechazo a la forma de cómo se ha dado el relevo del comandante central de la Comandante. Bueno, pues no se ha considerado lo que básicamente está interesado en las normas, y por el contrario, se ha considerado la decisión y la institucionalidad. Esa institucionalidad que no cumplirse en un paro y en llegar a algunas situaciones. Esa institucionalidad que se hace necesaria de todo por nosotros. Se nos ha indicado que hemos interpretado una norma en los pregustarios, que esas personas que han hecho un rechazo, de una mañana que se hace un rechazo, de una mañana que se hace un rechazo a los mujeres, pertenecer esta reunión, unidad, con media generalidad. Despejando, únicamente el deseo que usara el desayuno decía, en este caso el desayuno se sigue, obviendo el desayuno a quienes digan el desayuno. El regamino que se sabe el desayuno, que tan santamente le refiere a que el comandante central, que se hace un rechazo, se ha decidido que el comandante central es el más antiguo. Los policías tienen sus normas, dadas inclusive en el gobierno de Cuchique, por un muy conocido caviar, cuando era basombrío, ministro. Tienes que escoger al comandante general entre los tres oficiales más antiguos para respetar el escalafón y el cuadro de mérito. Se han zurrado, han votado a 14 y van a poner al señor Cervantes. Y eso es ilegal. Ahora, ¿quién va a asumir el cargo de esos 14 y ponerse a trabajar para hacer interdicción, enfrentamientos? Los policías van a dejar que pasen las cosas y se va a incrementar gravemente la inseguridad ciudadana. Pero fíjense, cuando termina su locución, el general Velasco, cómo es retirado, la gente lo ovaciona. Es decir, no solamente lo ovacionan a él, sino no lo quieren a Vargas. Ese es un problema serio de liderazgo porque ya te están diciendo aplaudimos a nuestro exjefe y no recibimos bien al otro. Miren. Por favor, los dos audios para que la gente lo pueda entender. En el momento en que se está yendo, la gente se lo lleva entre aplausos. Y eso es un repudio y ese es un rechazo al actual ministro. Y se va de la mano de su esposa y de su mamá. Y todo lo... La oficialidad lo aplaude. O sea, papelón tremendo para el ministro Vargas. Le están diciendo no eres bien recibido acá. Nosotros los militares, nosotros los policías, tenemos nuestra manera de ser y de pensar, pero tenemos nuestro reglamento. Y el tipo se va ovacionado. Escuchen. Ovacionado. Lo estamos escuchando, Ánguar. Ahí está. Eso no es floro. El tipo se va ovacionado por la oficialidad y por lo que él sabe que es su tropa. Entonces ya se imagina lo incómodo que va a estar Cervantes a la hora que llegue a ese sitio. Espurio. O sea, es realmente una burra. La política del gobierno en seguridad ciudadana es un error. Y va a ser un horror que el Partido Morado pretenda iniciar la reforma del poder de la policía porque se la hará gana al ideólogo Pasombrío o al ideólogo Gino Costa porque para eso no los han puesto. Ellos son transición... No están para hacer ni esta ni ninguna reforma ni para asentar las bases de nada. Ni en esta ni ninguna otra institución pero que lo quieren hacer para quedarse. Esto es, señores, un grave error no solamente de concepto sino de acción que va a repercutir en la inseguridad ciudadana. Si te gustó este video ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube y por supuesto comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario Ahora comprar tu lote en el sur, chico, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización Loma Bonita ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información contáctanos al 01-616-9009 o visita www.terreno.pe Centenario Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.